¿Dónde encontrar el coche Monster? En el GTA San Andreas. Vale, el coche Monster es este coche que estamos viendo justamente ahí atrás, bastante grande. Y este coche ya hay uno bastante parecido en el GTA V que también lo podemos conseguir. Y bueno, para conseguir este coche tan grande que estamos viendo aquí en pantalla, que si no aparece la primera, simplemente damos una vuelta hasta que aparezca, pues nos tendremos que dirigir a la siguiente localización. Primero enseño el mapa al completo que sería todo esto de aquí. Y nosotros tenemos que ir exactamente a esta parte de aquí del mapa. Fijaros la parte donde estoy, voy aumentando poco a poco para que se vea bastante claro. Y bueno, pues tenemos que venir justamente a esta localización de aquí. Así que simplemente venimos y si no lo encontramos la primera, pues venimos dos o tres veces hasta que quedemos con el coche. Pero normalmente lo encontramos la primera. Yo estoy viniendo a las seis de la tarde por si queréis tener la misma referencia de hora que yo. Y bueno, un coche básicamente que puede pasar por todos lados porque tiene mucha fuerza, bastante envergadura y... A mí la verdad es un coche que me gusta coger de vez en cuando para tirar por aquí por el campo, subir las montañas, tal y cual. No es un coche especialmente rápido, pero bueno, es bastante grande y un coche bonito. Así que nada, espero que te guste el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.